¡Suscríbete! Una jugada bastante parecida, nos hacía el rival también en el minuto 38 Que acaba de la misma manera, pues fijaros, perdemos 0-2, es nuestro primer partido y empezamos palmando Bueno, eso sí, aquí recuperamos el balón con Boli para Cádiz, Cádiz para Ferry Y Ferry acababa haciendo un gol, bueno, bastante parecido al que nos había hecho él De todos modos, empezamos perdiendo esta quinta división, como decía antes 423 moneditas, no tenemos muchas monedas Algunos jugadores no tienen contratos, muchos jugadores no tienen forma física Recordamos que tuve que utilizar a jugadores como Cádiz y demás que no pegan muy bien en el equipo Pero bueno, poquito a poquito, a ver si podemos conseguir retomar un poco la división Y vamos a hacer cosas como poner al equipo, digamos, principal Y intentando, pues eso, pues ponerle un poquito de forma a la casete Que con esos 70 de forma, pues no te aguanta todo el partido, ¿no? Al principio sí, pero después ya empieza a flaquear un poquito Así es que bueno, esos son los cambios que hemos hecho Este es nuestro siguiente rival 182 de valoración total Bueno, ahí estaba la casete, vamos a ver qué es lo que hace la casete ¡Ay, qué bien la casete! Y el disparo a gol Minuto 9 Y vamos ganando por un gol a 0 Y aquí recuperaba Sio Sio jugaba con Bufal Vamos a ver qué se inventa Bufal ¡Ay, el verbato Vespini que pase para la casete! Para que la casete enchufe ese segundo gol Bueno, y así más o menos acaba el partido 0 a 4 Bastante cómodo el partido Uno ganado, uno perdido Bueno, no está mal Aquí tenemos un equipo Fijaros, todos franceses, ¿no? La verdad es que está bastante bien el equipo Y nuestro rival empezaba marcándonos ese gol Fijaros, minuto 3 Bueno, pero no le iba a durar mucha alegría Porque en el minuto 15 Ahí interceptó ese pase Pero la recuperó Bufal Que jugó con Sio Fijaros, el recorte ¡Y qué golazo por toda la escuadra! ¡Madre de Dios! Ahí estaba nuestro campeón Sio Bueno, ahí está la casete Que juega con Sio Sio para la casete Fijaros la pared ¡Qué bien para Bufal! Bufal, Maquetti Spin Neymar Ocus Pocus Y por el palo corto del portero Enchufa el 1 a 2 Minuto 46 Vamos a ver por qué había tiempo para muchísimo más Ahí está Bufal para Sio Sio con Boli Boli, qué bien para Bufal El disparo que el portero llega a tocar Pero acaba entrando dentro de la red Así es que Otra victoria más Por 1 a 3 esta vez Dos ganados Uno perdido Bueno, vamos remontando ¿No? Vamos remontando Además con un hombre menos Fijaros, Lucas Lo tenemos que cambiar Porque está sancionado Bueno, daros cuenta que Los laterales y la defensa Están totalmente en la mierda ¿No? Porque vamos 50 de físico Tienen Bueno, vamos a ver si subimos un poquito La estamina De algunos jugadores Por ejemplo en Colou Por lo menos tener uno de los centrales Que Pues que Que nos pueda correr un poquito ¿No? Y que nos aguante un poco Todo el partido Vamos a ver Vamos a ponerle también a Marquinhos Una Una tarjetita Ahí está Y bueno, por lo menos así Los La defensa ¿Vale? Que Que pueda defender ¿No? Que nos aguante Que soporte el peso de todo el partido Le ponemos también un aval Y Bueno Pues ahí está No nos quedan monedas ya 552 Con esa tarjeta física Para Sio Y ya está Se acabó el dinero Así es que Jugaremos con lo que haya ¿No? Bueno, este es nuestro siguiente rival Manises Football Club Y nos saca una Una BPL Bueno, ahí estaba Boli con el balón Para Sio Vamos a ver Sio Fijaros como se va No corre mucho Sio Pero en cuanto coge velocidad No hay quien lo pare Y el centro raso para la cacete Que acaba marcando en el minuto 8 Ese 0 a 1 Y en las En el córner En este córner Es donde el rival nos empataba el partido Minuto 40 Y como no había tiempo para más Así acaba el partido Nuestro primer empate en esta quinta división Dos ganados Uno empatado Uno perdido Tenemos el dinero justo para ponerle Un contrato a nuestro A nuestro portero ¿Vale? Y así Tenemos que jugar el siguiente partido Vamos a ver Vamos a ver Porque podemos poner a Lucas Como delantero centro Aunque nos pierda Pues toda la química O lo que sea Pero seguro que no da mal resultado Bueno Él también tiene un jugador sin química Como habéis visto Un delantero Abumeyan ¿Vale? Que es rapidísimo Ahí estaba Diamante Para Ferri Con Lucas Ahí para Bolli Por arriba Bolli Que le devuelve también por arriba Para Sio Y Sio Si os habéis dado cuenta He apretado varias veces el botón Para que el tiro fuera rasito y flojito Y ahí estaba El gol de Sio Había más Bolli Bolli para Ferri Y otro pase por alto Fijaros Los goles son bastante parecidos Bueno Y del mismo modo Igualmente Easi ¿Vale? Ganamos 0-4 el partido Ya sabéis chicos El siguiente capítulo 500 likes ¿Vale? Y será digamos Como terminar Esa quinta división A ver que es lo que pasa Si conseguimos subir a cuarta o no Vamos a ponerle un contrato a Val Porque no le quedan contratos Y no me quedan monedas Es que estamos así Bastante peladitas Así es que vamos a ir haciendo unos cambios Para continuar Con esta temporada Con esta quinta división ¿Vale? A ver si somos capaces de subir a cuarta Como decía Ya sabéis chavales Like favorito 500 likes Siguiente capítulo mañana A ver si llegamos Un saludito Chao chao ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yo que a bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming sigo el FIFA Ren garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey yao Es el plan para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete Entenda ¿Me gustas?